¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un placer de poder estar hoy disfrutando este programa con ustedes. Bueno, estamos llegando a época de fin de año, me imagino. Están cargando los estantes, ¿no?, con productos. Totalmente. Bueno, como saben, un año, prácticamente dos años, es muy difícil y bueno, ya ahora estamos, se está recuperando toda. Y, ¿qué son los productos más vendidos que estamos teniendo actualmente? ¿Cuáles son? La línea blanca. ¿Qué es la línea blanca? Todo lo que es aire, ladera, freezer. Después, por supuesto, que ya empieza este calor, está empezando el calor y los aire acondicionados no dan abasto. Por supuesto, y esto que estás dando nos lleva a consultarte también el hecho de que el excesivo calor hace de que la gente vaya aumentando también de potencia en los aire acondicionados, por ejemplo, como rubro. Totalmente. Totalmente. Nosotros, anteriormente, que siempre lo que les comento, es decir, a todo, antes el aire acondicionado, un split, ¿por qué uno compraba? Para tener en su dormitorio cuando iba a dormir, ¿verdad? Ahora no es una necesidad de salud, no solamente lo tienen en su dormitorio, sino también en su sala, hasta en la cocina algunos ponen. ¿Por qué? Por el excesivo calor que tenemos en Paraguay, que conocemos todo y ahora está empezando otra vez este calor. Tuvimos un clima medio atípico, pero ahora está volviendo otra vez este calorcito. Bueno, la historia un poco también para que la audiencia que se renueva aparentemente podamos conocer. Electrovan, ¿hace cuántos años en el mercado? Nosotros, Electrovan, está hace 14 años en el mercado y empezamos en la ciudad de Villarrica y actualmente tenemos 30 sucursales más un outlet y ahora el viernes estamos inaugurando nuestra nueva sucursal en San Bernardino. Así es que están invitados y están todos invitados para la inauguración del viernes 26 en San Bernardino. Esto es muy importante también, principalmente, porque hay una gran demanda también de personas que van a pasar periodos largos en la zona de Cordillera y este punto es estratégico. Totalmente, nosotros tenemos una sucursal de altos, pero como tenemos una gran demanda de clientes y potenciales clientes en San Bernardino, entonces por eso estamos desembarcando en esta ciudad. Y por supuesto con todas las promociones, tenemos promociones con nuestro aliado Electrolook que todas las personas que compren a partir de 500 mil guaraníes entran en el gran sorteo de una hermosa camioneta, así que la posibilidad de ganar una camioneta en enero ya tienen con ElectroBank, ¿verdad? Y después, por supuesto, a través de nuestra página web también lo pueden comprar con precios súper promocionales, llega el Black Pride, el Black, vamos a comenzar a tirar la casa por la ventana donde vamos a tener promociones hasta 50% de descuento, aparte lo de las promociones que ya estamos teniendo. Y por supuesto con todas nuestras tarjetas de crédito de bancos aliados con 12 cuotas sin interés. Definitivamente hay una cuestión que a lo particular que mira un poco a nivel global todas estas cuestiones vinculadas a los negocios de nuestro país. Este es un ruro muy competitivo y han también otras casas establecido una línea de marketing increíble donde uno piensa en electrodomésticos y lo primero que se le salta es el nombre de una tienda. ¿Es difícil competir? ¿Es difícil competir, Elsa, también dentro de este rubro? Y el rubro siempre es un poco no sé si difícil pero es desafiante vamos a llamar la palabra desafiante y gracias a Dios todos nuestros colaboradores y el lema de Electroban es darle mejor calidad de vida a nuestros clientes entonces apuntamos mucho a eso pero a nosotros más que nada sí por supuesto vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor pero nos centramos mucho en el cliente qué es lo que quiere el cliente para que se nos haga un poco más fácil esta competencia que estás mencionando ¿verdad? Nosotros una anécdota que a todos nos tocó nos llegó de la noche a la mañana una pandemia que nadie tenía previsto y realmente para nosotros fue una satisfacción enorme que Electroban estuvo preparado desde el primer día de la pandemia estuvo preparado para poder afrontar este desafío con canales como se llama no solo tradicionales sino canales bien innovadores que gracias a Dios ya antes de saber que iba a venir una pandemia nosotros teníamos canales súper estratégicos y que nos ayudó en esta pandemia comentaron un poco más de esto porque me parece que como ejemplo servir también para que otras empresas de otros rubros puedan ir viendo un poco esta buena práctica que ustedes hicieron ¿cuáles fueron? Whatsapp ¿qué utilizaron como alternativa? tenemos cinco cinco canales comerciales uno que es nuestro nuestro canal de contact center que es in-house tenemos también aliados de contact center que están afuera trabajando con nosotros después tenemos un canal que le llamamos ventas directas que esto fue un boom para nosotros ¿verdad? ¿por qué? porque llegó la pandemia y nosotros teníamos más de 500 asesores independientes vendiendo para nosotros desde su casa después tenemos nuestro canal e-commerce que también empezamos a potencializar con grandes promociones y nuestro canal de fuerza de venta también en la casa así es que bueno estuvimos bien preparados y seguimos apuntando a la innovación ¿y qué más podemos hacer? eso es importante definitivamente están en permanente proceso de análisis de qué más pueden hacer y en el caso tuyo como gerente de proyectos me imagino que recae un poco en vos y tu equipo todo lo que implica este tema hablemos un poco de algo que me parece importante destacar con la audiencia que es las ventas ya están retomando los niveles pre-pandemia o todavía ¿cómo está un poco el termómetro? un termómetro como nosotros como les digo todos los colaboradores somos súper positivos está repuntando todavía no llegamos a ese nivel antes de la pandemia pero nos falta muy poco nos falta muy poco imagínate que estamos cerrando un año donde vamos a brindar satisfactoriamente sí vamos a llegar a lo proyectado en este año pero nos falta todavía un chiquito para poder como se llama tener los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia que bueno esto también es un dato que me lleva a consultarte y preguntarte también esto Elsa 2022 ¿cómo están viendo? ¿va a ser un año en lo económico bueno? yo nosotros en nuestro rubro nosotros nos vemos muy estamos muy positivos ¿verdad? siempre un poco tenemos que estar un poco como se llama bien atento a todo al movimiento pero sí pienso que va a ser un año donde vamos a seguir como se llama apostando apostando a este rubro cada vez más ¿verdad? y por supuesto como te digo viendo estrategias de qué más podemos hacer eso es positivo y ojalá que realmente podamos tener más novedades bueno es un rubro bastante competitivo este el de los de los electrodomésticos y uno encuentra ofertas y a veces me imagino que entre ustedes se sorprenden ¿no? cómo van sacando las ofertas los competidores y les desafía a ustedes mismos a tener que ayornarse un poco a este proceso hablemos un poco de un capítulo que realmente es bastante complejo es el tema de la bajante del río para el ingreso de los productos ¿eso le ha afectado a ustedes también? totalmente y nos afectó no solamente a nivel de productos sino a nivel de precios también imagínate cómo están fluctuando los precios por eso nosotros le invitamos a nuestros clientes a aprovechar en este momento las promociones que tenemos o los productos con cierto monto porque esto del río y traer como se llama los productos los costos subieron bastante es decir que hoy yo te puedo ofrecer por un precio y a lo mejor dentro de 15 20 días ya cambia totalmente ¿verdad? entonces eso sí nos afectó a nivel de usuarios también ¿verdad? porque hoy estás haciendo tu presupuesto y después eso cambia ¿verdad? afectó ahora sobre eso también y aparte de lo del río ¿la inflación afectando también el consumo? pero está sabemos que a nivel a nivel país está sumamente difícil todo y yo pienso que sí afecta la inflación ante ese escenario ¿cuáles son un poco las alternativas que ustedes están pensando el tema de vender a cuotas ¿qué es lo que la gente busca también como apoyo por parte de ustedes? estamos hablando en el caso de Electrovan y de las casas de electrodomésticos ¿cómo son los canales de venta a partir un poco de este escenario que nos toca vivir ahora coyunturalmente? ante situaciones no solamente si nos afecta la inflación sino como mencionaste un rubro muy competitivo siempre estamos preparando tenemos que estar mucho más adelante o un pie más adelante siempre todos los días para poder llevar eso ¿verdad? y como nosotros nos preparamos dándole alternativa a nuestros clientes nosotros tenemos financiamos a los clientes hasta 18 24 cuotas tenemos también como ya mencioné aliados con con bancos que nos apoyan 100% que está aumentando bastante la compra con tarjeta de crédito pero hay más que nadie saber que bueno ahora puedes comprar 12 cuotas sin interés tenemos con aliados que llegamos a 18 cuotas sin interés ¿verdad? entonces vamos a ir viendo alternativas y viendo aliados nosotros hace aproximadamente unos meses atrás nos aliamos con una empresa de medicina que es la empresa Odontos donde nosotros le damos a nuestros clientes si vos compras cualquier producto ciertos productos seleccionados automáticamente sin costo alguno o tenés el plan básico con el servicio Odontos ¿verdad? entonces un valor agregado también que le estamos dando a nuestros clientes que por ahí a lo mejor vos decís hay un servicio odontológico vos sabés que es caro y ahora lo podés tener a la mano comprando un producto en Electrovan bueno estos son realmente alianzas estratégicas que marcan un poco la diferencia y que la gente aproveche también esta posibilidad realmente ha sido una interesante conversación para conocer un poco cómo la gente se está preparando en el caso de ustedes de Electrovan para lo que es todo el tema de fin de año Elsa reiterame de vuelta eso del sorteo que me ha parecido interesante ¿no? bueno el sorteo por cada compra 500.000 guaraníes los productos Electrolux automáticamente vos entras en el sorteo para una camioneta hermosa que yo quiero entonces así es que le invito a todos los clientes y potenciales clientes de Electrovan que se acerquen a nuestras sucursales como te digo son 30 sucursales ahora vamos a hacer 31 más nuestros outlets donde pueden comprar nuestros productos además de eso como vamos a tener el black también con los descuentos súper interesantes entre a nuestra página web que hay productos sumamente interesantes así que esto también es un dato más que importante reiterarnos de vuelta a la dirección por favor y me imagino que están en las redes sociales ¿no? www.electrovan www.electrovan.com.pl y otra cosa otra cosa también súper importante bueno que nosotros también está el número de teléfono que voy a mencionar acá que es el 0982 que es el whatsapp ¿verdad? 602 020 que pueden llamar o escribir ¿verdad? sin problema entonces hay un asesor o una persona le va a estar atendiendo con mucho cariño eso también es una cuestión importante en cuenta ese canal que mucha gente utiliza ya últimamente con más asiduidad Elsa un placer encantado y a las órdenes y un abrazo a todos los 20 gracias Elsa Medina gerente de proyectos comerciales de Electrovan hablándonos también sobre el tema de la actualidad 30 segundos recordarles también hacia el final de nuestro encuentro aquí del foro empresarial que por supuesto el banco Sudameric nos recuerda que tenemos beneficios increíbles como por ejemplo 12 cuotas sin intereses en electrónica hogar e-commerce colegios y universidades talleres y equipamientos y clínicas y sanatorios hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay si no tenés todavía tu tarjeta de crédito Sudameric llama hoy al 021 4166000 o en www.sudameric.com.py Sudameric todo un banco muchas gracias a la gente de Sudameric por estar con nosotros aquí dentro del espacio del foro empresarial ya en instante se llega Samuel Acosta con monitor económico la actualización completa de todos los temas que usted tiene que manejar si está en el mundo de las finanzas de las empresas y de la economía y nos reencontramos de vuelta a las 12 en nuestro informativo central informativo 360 por 5 días TV al despedirnos también reiterarles los deseos diarios de buenos días y buena suerte